Bien chicas, bendecido día para todas. Bueno, bendecida tarde. Vamos de camino a ver a la paisa, mi amor, que llegó el domingo. Hoy es miércoles, creo que miércoles o martes, que ya llegó el domingo, y yo no hubiera bajado. Y voy a verla, voy con Javierito. Así que ahí ustedes saben. ¿Cómo está? Ah, yo tengo que actualizarla, sí. Ahí hay una actualización bien larga. Bueno, yo les volví a grabar después del videoblog que fuimos para la iglesia. Pero, pasaron muchas cosas. Javi se enfermó. Javi se enfermó del estómago, pero ya está mejor. Yo, la que decía que yo no iba a dar té a mi hijo, que mi hijo no iba a beber té, que los tiempos, hola, que los tiempos de ahora, no se los de antes. Adivinen, adivinen, adivinen que le hizo el té de los dos oréganos, con aní y no sé qué más vaina. La yo, claro. Pero luego yo las actualizo sobre eso. Ay, ya llegamos. Esperen, aquí hay unos pájaros. Tía tiene unos pajaritos aquí al frente. Esto es cagón. ¡Hilón! ¿No me haces aquí, Tori, papá? Ah, no, pues se fue a llegar y a trabajar de una vez. Ah, pero tú sabes conmigo. ¡Vamos! ¿Ustedes están allá conmigo? Sí, te van a abrir ahora, papi. Te van a abrir. Bueno, buenos días. Ya hoy es el día siguiente. Sigo en bata aún. Yo me bañé, pero me puse una bata porque hace muchísimo calor. Y esto está insobornestable. Y ahora voy a licuar el cereal de Javi. Estoy haciendo cereal, como una agüita de cereal, para hacerse la con su leche, para que si Javi me suba de peso, porque el pecho dio mucho peso, se me enfermó del estómago. Ah, yo dije que le iba a explicar, nunca le expliqué. Déjenme contarle. Déjenme ver dónde las ubico. A ver, ahí. ¡Ay, está perfecto! ¿Quién dijo que el vasito ese está ahí que sí o que no servía para nada? Eh, déjenme decirles que Javi se me enfermó. Ahí tengo que ir al salón. Arreglarme el pelo porque una de ustedes, mana besos y abrazos, Javi, te amo, me invitó al cumpleaños de su bebé. Ella me hubiera invitado del año pasado, pero chocaba con... Yo iba a estar allá en Estados Unidos. Estaba en Estados Unidos. O sea, ustedes saben que en esta temporada fue mi primer viaje a Estados Unidos. Muy final año. Y... Eh... Nada, eso. Chocó con el viaje. Entonces no podía ir. Entonces me invitó a la cena de Thanksgiving, pero no sé qué fue lo que pasó. Eh, que nos fuimos. Pero bajó. Ella volvió a invitarme al cumpleaños de su chiquito. Que es este domingo. Entonces tengo que arreglarme este pelo. Además me pica mucho el lipipelo. El cráneo. Y... Tengo que ponerme... Voy a ver si voy donde mi mamá hoy. Porque tengo que ponerme un tratamiento que me mandaron unas personas para promocionar. Entonces quiero utilizarlo para ver si es bueno. Y luego recomendárselo a ustedes. Ustedes saben, yo sacrificándome. Regoza quedarme calva. Todo por ustedes. Entonces... Nada. Déjenme les digo qué fue lo que pasó con el estómago de Javierito. Resulta... Que yo decía... Yo... Eh... Hacerle té, ¿no? Y ese tiempo pasaron. Que se yo, que se yo cuánto. Y todo fue porque... Yo... Cuando... Fui a la pediatra de Javi. Yo le pregunté... Eh... Mira... Mi familia. Que le dé... Testianismo al niño para los cólicos. Y ya me dijo... No. No corazón hermoso. A los niños no se le dan té. A los niños pequeños recién nacidos no se le dan té. Fue lo que ella me dijo. La cuestión fue que ya yo deducí de ahí. Y es cortada. Yo estoy como cortadita ahí. Y me dio una picazón. Pues bien. Yo deducí que los bebés no se le dan té. Y ya... Yo no volví a darle té. Si yo le hubiera dado té. Yo le di como dos noches antes de llevarlo al periódico. Le di té. Y a mí me dijo a mí que no se le daba té. Porque... No sabíamos si el niño era alérgico a una de esas semillas. Eh... O hojas o verbajes. En fin. La cuestión fue que... Mi bebé bebía babina. Luego de babina se la cambiamos a Lacta Plus. Porque las babinas... Eh... A veces era muy difícil de encontrar. Y no se encontraba en los supermercados. Y si se encontraba en los supermercados. Era muy cara. Entonces... Nosotros lo comprábamos en... En la farmacia. Resulta para así acontar ese corazón hermoso. Que luego... A nosotros ver... Que aparte de que la babina Gold... Etapa... Dos o tres. Creo que estaba Javi ya. Era... Aparte de cara... Difícil de encontrar. Nosotros hicimos... Dijimos... No vamos a cambiársela de una. Que sea... Bueno... Reconocida. Que uno sepa que es buena. Que... Y se la cambiamos a Lacta Plus. Resulta que la Lacta Plus es buena. Y no es... No es económica. Pero... Se ajusta a nuestros bolsillos. Entonces... Dijimos... Bueno... Vamos a darle esa. Eh... Pero... Luego comparamos precio con esa. Y otra que es la Nido Crecimiento. Y bueno... Optamos por la Nido Crecimiento. Resulta que ya son tres cambios de leche. En un año. Ay mire... Tengo una lagaña. Estaba recortada en la cama. Leyendo documentario. Eh... Ya eran... Tres cambios de leche. En un año. En un... En... Un año y medio. Porque... Javi bebió babina. Hasta... No fue así. Que nada. Se la cambiamos. De babina. Se la cambiamos. A Lacta Plus. Y en la Lacta Plus. Javi duró alrededor de... Dos o tres meses. Y nosotros le dimos babina gol. Desde que nació. Pues resulta pastilla con Tese. Corazón hermoso. Que... Eh... Se me están viendo las cosas. Lo que le estoy diciendo. Resulta pastilla con Tese. Que por precio. Comparándola a la de... Eh... Nido Crecimiento. Era más económica. Y era más cantidad. Entonces optamos por hacer esto. Nosotros comprábamos. La caja de Lacta Plus. Que traía cuatro paquetes. Creo que era... De cuánto grano era. No me recuerdo. Pero... Optamos. Ah... Lo que vale. Una caja de Lacta Plus. Nos da para comprarnos tres de estos. Y tiene más cantidad. Esta tiene dos mil gramos. Tiene esta. Dos mil gramos. Y... Nos da... Nos dura muchísimo. Ya vamos para... Hace cuánto lo compramos. Fue para antes del día de los padres que lo compramos. Y... Ya gastamos una. Y esta que se gastó. La utilizamos. Por ejemplo... Nosotros vaciamos. Por ejemplo esta. Miren el tamaño. Y miren el tamaño del recipiente donde guardamos la leche de javerito. Esto tiene litro. Dos litros y medio. Creo que es así. 80 onzas. 80 onzas. Que vienen siendo 10 tazas. Entonces... Esto... Yo lo llené con esto. Cuando digo que lo llené fue que lo llené literalmente hasta el tope. Y todavía aquí queda. Aquí está como hasta ahí de leche. Y miren todavía la cantidad de leche que queda aquí. O sea que este... La vendíamos usando como en dos meses. En conclusión... Fue que se la cambiamos y tal. Y como yo dije que no. Yo no le iba a darte al niño. Pues yo no le hice el famoso limpiado de estómago. Entre... Entre... Entre cambio de fórmula. La cuestión fue que el niño se me comenzó a secar. Yo dije bueno será porque está creciendo. Pues no mi amor. Él comenzó a comerme poco. Y eso... La mara leche. Compota. O su avena. O su harina negrito. Que ese... Ese viene siendo la vieja confiable. Como yo veo que Javi está malito. Y Javi no me quiere comer mucho. Yo le hago a lo que a él le gusta. A él le gusta su compota. A él le gusta su harina negrito. Le gusta su maicena. Su avena. Y ajá. Con eso yo lo mato. Y lo lleno mi amor como un chinche. Bueno. En conclusión... Es que... ¡Ay! Tiene mi nueva licuadora. Ahora yo le voy a ponerle a ella. Miren que grande es. Estoy muy emocionada por mi nueva licuadora. La cuestión es que... Eh... ¿Qué es lo que le iba a decir? ¿Qué le estaba diciendo? Ah. No le hubiera hecho el té al niño para limpiarle el estómago. La cuestión fue que el niño se me enfermó. Comenzó a bajar de peso. Y... Ya hace como... Ya hace dos semanas. No me dirás. Una semana. Eh... Yo fui con mi mamá. Yo estaba muy preocupada. Porque el Javi cuando se agachaba a jugar. Como que se ponía como... Así. Se le notaba los huesitos de la columna. Eh... Si se acostaba boca arriba. Se le notaba las costillitas. Y yo decía... No, pero es que ese niño está muy flaco. Y lo cargaba. Y... Tenía como cuando tú cargas a los bebés chiquiticos. Que tú le metes como estos dedos en las axilas. Y la otra como que en la espalda. Como así. Así yo cargaba a Javierito. Y Javierito a mí no me pesaba absolutamente para nada. Y nada más era buche y afro. Y el cuerpo así. Nah. Fui... Con las colas de las pastas. La que dijo que no iba a hacer este corazón hermoso. Fui preocupada donde mi mamá. Y le dije... Mami mira está pasando esto y esto y esto. Javi está haciendo caca así. Una caca súper fuerte. Todo me lo vomita. No me quiere comer. Inmediatamente se mete una cucharada de comida a la boca. Me hace arcadas y la bota. Se la saca de la boca. Eh... Está pesando muy poquito. Eh... No me está comiendo bien. Y tal. Mami me dijo a mí... Yo te dije así. Que le haga los té de los de orégano. Y era pazote con maní. Bueno, la cuestión fue esta. Corazón hermoso. Acudí al famoso té. Le hice el té. Le di el té por un... Por una semana. Le di el té. Le di el té por una semana. Eh... Sin darle leche. Solamente le daba té. Javi quería... Eh... Leche. Le daba té. Él me pedía tete. Porque le hice tete. Mami tete. Eh... Cuando yo quería tete. Le daba el té. Y... Eh... Me olvidé de... Me olvidé totalmente de darle la leche. Ah, le daba aceite de coco todos los días por la mañana. Le daba dos cc de aceite de coco. Que es como una jeringuillita que tengo por ahí. Déjeme mostrárselo la que tengo aquí. Mira, todavía tiene aceite de coco en la puntica. Yo le daba un cc. Perdón. Míralo ahí. Un cc. ¿Dónde está el uno? Ahí. Yo le daba eso de aceite de coco todos los días por la mañana. Y... Ay... Me quedé con aceite de coco en la mano. Y... Yo le daba eso todos los días por la mañana, corazón hermoso. Y Javi comenzó a comer, 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 comer. Eh... Tenía más ánimo. Eh... Comenzó a engordar. Yo no le daba leche. Solamente le hacía juguitos. Le daba su compota. Le daba frutas. Y su té. Y su arroz. Y mucha habichuela. Y mucho pollito. Y mucho esto. Y mucho que lo otro. Bueno, mala, la cuestión es... Ah... Le hacía jugo de perapiña. Eh... Y volvió a tomar su leche. Hace ya... Hace ya como cinco días volvió a tomar su leche. Y... Eh... Eh... La hermana de Moreno. Mi tía, eh... Beatriz. Ella me dijo... Ay, yo le doy... Yo le hago una... Un cereal a la niña. Y cuando yo veo a la niña. La niña es así. Niña es así. Y realmente ella tiene que tener como... Algunos cuatro o cinco años. Algunos cuatro años tiene que tener ella. Porque ella no habla muy claro. Y la niña parece una niña de seis o siete. Porque es una... Una... Una muchachota. Así me... Entonces yo dije... Pero aquí es... Y sí lo sé. El... El... Que un niño tenga mucho peso no significa que esté sano. Pero ya lo de Javi era extremadamente exagerado. Entonces... Entonces... Nada. Yo estoy haciendo lo mismo que le hace mi tía a su niña. Que es... Yo cojo fideos. Cojo arroz. Cojo zanahoria. Piña. Guayaba. Manzana. Y pera. Y lo pongo albir. Le he hecho... Malagueta. Malagueta es... Esta bolita que se le echa mayormente a los chocolates. Esta especie a dulce. Y... Y... Y lo licuó. Y le hago como si fuera un... Un juguito no tan espeso. Le hago un juguito no tan espeso. Entonces cuando yo le voy a dar leche. Yo le echo... En vez de agua. Le echo el cereal que hice. Le echo dos cucharadas de leche. A veces tres. Dependiendo de la cantidad de... 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 De cosas. Porque como esto ya es muy cargado. Esto es muy pesado. No le doy... No le echo más cucharadas de leche. Porque se me va a emparchar el muchacho. La cuestión es... Corazón hermoso. Perdón. Javi tiene más ánimo. Está comiendo. Se lo come todo. Pide más. Se come de la mía. Se come del papá. Se come el de él. Bive mucho jugo. Está bebiendo mucha agua. Tiene más ánimo. Ya está pesando. Ya... La columna va enterrada. Se le... Todavía se le marca. Pero no se le marca tanto. Como se marcaba antes. Que me tenía preocupada. Yo llegué con unas ojeras aquí. A que me acababan las ojeras. Porque yo comenzaba a darle mente. Y a maquinas. Yo de eso. Ni ese niño. Todavía no se ha doblado. No, 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 no. Bueno. La cuestión es... ¿Qué? Nada. Eso. Ya Javi está comiendo. Me estoy súper feliz. Porque mi niña está comiendo. Estoy muy alegra. Y nada. Le vivo haciendo jugo de para piña. En la nevera, mira. Hay jugo de chinola. Que déjame bajarlo. Para que no se congile. Hay jugo de chinola. Y hay una cantina. Que es el triple. El triple o el doble. De grande y ancha que esta. Y está repleto de jugo de perapiña. El jugo de perapiña se hace. Con piña. Y cáscara de piña. Y arroz. Tú lo pones a hervir. Luego de que se enfríe. Luego de que el arroyo esté listo. Tú coges. Lo pones aquí en la licuadora. Así como esto. No tiene que estar el arroz seco. Tiene que tener agüito. Lo licuas. Y le echa agua a tus gustos. O sea. Que tan espeso lo quieres. Y ya. Ese es un jugo. Y eso lo duela. Yo no bebo de... Yo no estoy bebiendo de eso. Porque. Estoy muy contenta con mi cuerpo. Estoy bajando de peso. Y de talla. Entonces. Como pueden ver. Esto tiene arroz. Y tiene. Fideos. Aquel no tiene fideos. Pero tiene arroz. Entonces. Estoy disminuyendo el arroz. Entonces. Como tiene arroz. No puedo beberlo. Pero. Si es muy bueno. Si tú quieres. Tú te lo bebes. Si tú no quieres. No te lo bebes. Y ya. Pero. Ajá. Eso. Eh. Miren. Miren la monstruosidad. Eh. Que me llegó. Miren. Esto. Esto pesa, mana. Ay, 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 ay. Cómo pesa. Esto es. Esto es touche. Y es. Tecnológico. Porque tú ves que no tiene bostones. Entonces. Yo lo conecto. Y prenden unos. Unas lucecitas. Y los modos. Y tal. Estoy muy contenta. Estoy trabajando. En mi crecimiento personal. En mi. Van a cambiar muchas cosas. Eh. Quizás no están. No tan buenas. Quizás son buenas. Todo depende cómo lo mire el otro. Pero. Eh. Nada. No vamos a adelantarnos a las cosas. Porque puede ser que se solucione el caos. Como puede ser que no. Miren cómo es la licuadora. Aparece. Miren cómo es. Perdonen por la. Ah. Perdonen por cosas. Yo lo pongo. Le doy a menú. Y le doy a extracto. Ven. Aquí. Aquí dice puré. Ok. Puré. Eso no sé. No sé qué significa. Ni eso tampoco. Pero eso sí. Eso sí. Y eso sí. Eso es para. Hielo. Y esto es para limpiar. Eh. Aquí tú. Decides el tiempo de licuado. Y eso no sé qué significa. Y nunca lo he tocado. Lo único que utilizo es. Este. Este. Y este. Entonces vamos a darle. Ahí. Y le doy aquí. Aquí en el tiempo. Y ya misma paro. Y con un receso. Y luego continúo licuando. Miren. 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 Fino mi amor. Fino. ¿Eh? La verdad. Listo. Ya lo paro. Corazón hermoso. Y ahora. Vamos a. Eh. A colar. Vamos a colarlo. Mi amor. Claro. Porque aquí somos fabulosos. Miren que chulo. Ese yo lo compré. Allá en Estados Unidos. Miren. Yo ya. Pensando. En que quiero que el Javi. Entre a la escuela. Para ver si. Si respiro un poco. Eh. Sí. Cara de. De mamá. De mamá desesperada. Sí. Pero miren. Qué chulo. No. Es mentira. Yo no. Yo no estoy ansiosa. Porque Javi. Entre a la escuela. Porque me da mucha ansiedad. El pensar eso. El que no sepa defender. Todo lo que conlleva. Un niño ir a la escuela. Ok. Pero. Eh. Sí. Me hice mucha ilusión. Y también. Porque antes. Cuando yo salía. Yo salía aquí con su comida. Si él no comía. No quería comida. Yo me la llevaba. Para hacerla más tarde. Y eso. Entonces. Yo. Lo traje por eso. Y pregúntenme. Yo lo traje una sola vez. Saliendo con Javi. Que me lleve su almuerzo. Eh. Después. Corazón hermoso. Jamá y nunca. Pero Javi. Que Javi. ¿Alguien entra con una baila más grande? ¿De dónde está? Miren. Esto fue lo que yo compré. Cuando me recién mudé. Dí que. Para hacer una mujer asterica. Y todo eso. De metal. Y eso. Y tal. Y maderita. Y me hago que él compró. Después. Dí que. Porque eso no es funcional. Que es una más fino. Miren. Miren la monstruosidad que él compró. Miren. Cabe en mi cabeza. Y quede fácil. Miren. 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 Este salió más aguadito. Porque le eché agua. Aquí ya tenemos el cereal listo. Le voy a echar un poquito más de agua. Porque si está muy. Muy. ¿Ven? Espeso. Entonces después con la leche. No quiere bajar por la. Por el tetero. Ay. Permiso. Tengo muchísimo calor. Mucho. Mucho. Mucho calor. Tengo. Uh. Suculencia. Déjenme. El techo no dejó de grabar. No sé cuándo. Pero le estaba diciendo. Que. Le eché bastante agua. Porque estaba muy espeso. Y. Que le eché un pinín dulce. Un pinín. Porque. Por las frutas. Estaban bien dulcecitas. Estaban bien ricotas. Miren. Como quedó. Miren. Miren. Excelente. Listo. Listo. Y matado. Sua. 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 Y fua. Fua. Y nada. Porque. Que te ama Giovanna. Miren. Miren. Todo esto. Esto. Engolda. O engolda. Engolda. Mírame lo que tú. Hace. Chicas. Ya no volví a grabar. Pero. Aquí estamos. Y Angel. Vamos a probar. Ella nos trajo. hormigas culonas. Y Angel y yo. Vamos a probar. Huelen a. Como a carne que más. Pero quiero verlas. No. Porque después me da cosa. Dale. ¿Qué? ¿Qué fue? No. Muy raro. Pero. ¿Te comería otra? Sí. Pero estaba es raro. Cómentela tú ahora. Qué verdad es riquita. Cómentela. Por un sabor. Cómentela. No dejen de maticarla. Porque la va a botar. No. No la bote. No la bote. No la bote. Cómentela. No la bote. No la bote. Es como si estuvieras tú comiendo hormigas de verdad. No. No está de mala. ¿Qué no? No está de mala. No. Pero tiene un sabor raro. ¿Sí? ¿Cómo? A palito quemado. Madera quemada. Al final. Es la gallita. Madera quemada. Madera quemada. Madera quemada. Como la sensación de saber que tengo un insecto en la boca. Sale como un saborcito a tostada. Como a tostadito. Y es salada. No. Pero cómentela. Tómate esto también. Tenemos otra aquí que tiene otro ingrediente extra. Esta no tiene nada. Búscamela otra vez. Si sabe mejor. No. Esta se me dio un poquito de... y buscamos por lo menos si tiene sazón me dio no yo no me la comería con arroz blanco no que le digo al final tiene un sabor no un sabor sino como un olor que ya yo no le pasa algo que te dice wow eso si huele rico de que tu lo pruebas y ya tu sabes como mas o menos que sabe así yo siento que yo he olido algo similar de nada higiénico ni bonito es como cuando hay algo muy sucio en un lugar que hay hay para llamar la remondancia muchos insectos y eso y cosas raras no no es que que esta esta aquí si huele tariquita pero no es que sabe mala no es que sabe mala quizás si me lo hubieran puesto en una comida sin decirme mira tu estas comiendo hormigas quizás yo le hubiera entrado a toa hay 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 mi agua ok vamos a dar para la otra ¿Qué tiene esa? Eh... No sé, pues tiene una cosa como... Ya se quedó con la picante. Pero ya quería probar la picante. Mira, te tocó solo el culo. ¿Estas solamente son el culito? Ah, no. Ok. Esta huele como al látex del condón. ¿Verdad? No, caro. Te quiero. Me huele a mi ajo. 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 ¿Qué tiene esa? ¿Qué diferencia? ¿Azúcar? Javi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Toma Javi. No, cométela tú. Cométela, que yo me la comí. ¿Tú no te la comiste? No, ahora sé que de nuevo. No, no, cométela. ¿Sabes? Ah, como... Toma goma. No, nada. ¿Qué? No, es la única fiel de a verano. No, era la única fiel. No, no la bote. sabe la novela si la otra como que se ve mejor está saladita novela está como que no tanto yo en conclusión en conclusión ponte ángel no es que es mala verdad sino que es realmente si es raro nuestro paladar hay que hay que tener en cuenta de que es una cultura totalmente diferente un sabor totalmente diferente costumbres totalmente diferentes nada espero que desde el 1 al 10 cuando tú le das la única columna entre yo a la primera le doy un 5 pero lo que te digo y a la última yo le doy un 3 pero tú te comería 10 es un puño no sí porque era probarla ya yo era probé no es que saben horribles si tiene un saborcito un poco ah la alarma de la de tengo un saborcito raro no muy me dice ángel está seguro de que huele a mí quizás ese es el el olor que yo le decía ahorita que me recuerda no pero si es muy extraño no y si me la comería sería de la otra serían de estas que no tenían como sazón miren más sin embargo estas tenían como sazón y son más el culito que la hormiga entera esta sí tiene la hormiga entera y hay que recargar también que estas tienen como un como un aceite tan grasosa y más esta no tienen grasita y tienen como más sabor verdad como más saladita a alguien tiene una cara de que no le encantó pero nada a cada visita que llegue a mi hogar le voy a decir quieres hormigas culonas te ofrece una jarra de hormigas culonas un viaje un pedacito de colombia en tu paladar pero esto es el primero de muchos insectos que quiero probar porque también quiero probar uno que venden en méxico que son unos gusanitos que son unos gusanitos que son unos gusanitos flaquitos y también quiero probar pero ya soy asiático y yo creo que si yo creo que son colombianos indico colombiano mexicano también quiero probar también que es español lo del caracol lo del caracolito eso eso y eh quiero probar de 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 lo asiático unos cangrejitos chiquiticos 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 tu lo has visto por el video eso es coreano que son chiquiticos y están como envueltos en algo dulce ajá ajá pero y y la linda que fue que tía fue tan agayúa que tía trajo dos dos ella trajo dos tremendos paquetes y ella trajo tres porque ella se quedó con las ticantes déjame yo llamarla para decirle si la ha probado y que tal le pareció las de ella pero nada eso eh me gustaron mas la primera que la segunda porque la segunda tiene como un aceitico y no se que cosa sea lo de dentro pero esta tan seca y tiene como un como sal es mas saladita y es mas asable que la otra asi que nada mamá las hormigas son buenas para la gripe dije que son buenas para la gripe a mami le gustó las hormigas se las comió a puño mira licenciado como comí mi hormiga culona acuérdate de mi cuarto y se llama como yo culona son culona jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj mucho los sets, grabé mucho en la casa, pero no les sigo grabando porque como no estoy saliendo no quiero abrumarlas tanto con vlog de mi hogar, entonces nada, yo espero que le haya gustado muchísimo este vlog un beso enorme 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 y le mando muchas bendiciones y nos vemos una próxima bye